El edificio de empresas públicas desde Medellín es una edificación concebida en los años 90. Con la operación del edificio que venimos desde hace 22 años con él, empezó a presentar a esos de los 10 años problemas de obsolescencia y altos costos de mantenimiento y operación, lo que nos llevó a conformar el proyecto de modernización de los equipos tecnológicos del edificio. Para la modernización del aire acondicionado, Servipáramo fue contratado por EPM para ejecutar los trabajos en la planta de frío, donde necesitábamos pasar todo el sistema de volumen constante a volumen variable, optimizando toda la planta. Y en la parte de distribución y enfriamiento de aire, teníamos como compromiso o como reto importante hacer una modernización overhaul a todos los sistemas de UMAS o de distribuidores de aire y adicionalmente a eso cambiar el control que ya estaba totalmente obsoleto. El mayor reto que teníamos a nivel de aire acondicionado era trabajar en un edificio totalmente habitado. Hacer retrofit o trabajar bajo sistemas antiguos para llevarlos a hacer lo que nosotros hicimos, normalmente no se hace a nivel mundial, simplemente se hace un quite y ponga. Quitan lo viejo, ponen lo nuevo y obtienen muchas veces resultados no tan óptimos como los que hemos obtenido en este edificio. A nivel de resultados es importante tener presente de que antes de la modernización el sistema de aire acondicionado consumía el 60% de la energía total de este edificio. Hoy por hoy tenemos un ahorro del 45% de ese 60%. Esto está dando un gran impacto a nivel ecológico y a nivel de la parte económica de la empresa. Con Servipáramo hemos tenido grandes experiencias, no solamente ha sido esta. En el proyecto de modernización fue un reto muy interesante para ellos y para nosotros como tal, pero su comportamiento y mi experiencia como profesional en la ejecución del contrato fue muy buena. Servipáramo es una empresa bien capacitada, bien conformada, administrativa y tecnológicamente y estamos satisfechos de todo el trabajo que ejecutamos con ellos. Servipáramo!